Está aquí y nos viene a presentar el libro Duarte, el Prista Perfecto. Arturo Ángel, qué gusto tenerte esta noche por acá. ¿Cómo te va? Un gusto siempre estar aquí contigo. Aquí estamos, aquí estamos. Duarte, el Prista Perfecto, y aquí aparece como guardándose un cheque. O todo indica. ¿Cómo agarraste esta foto? ¿De quién es? Cuéntame un poquito esta historia. No, es una selección muy atinada que tuvo la editorial Random House. Oye, la carita, la carita es maravillosa. Déjame decirte, el autor no lo hemos podido localizar. No, no, ahí encontraste una leyenda del libro donde dice, quien acredite ser el autor de esta fotografía, se reconocerán sus derechos. Pero sí, él la eligió la editorial y la verdad es que... Maravillosa. Ahora tú lo sabes, Duarte fue este personaje que tenía siempre un montón de matices y dejé una persona muy expresiva, ¿no? Y nos regaló varias caras de instantáneas y de instantes. Sí, bueno. En realidad estuvo bastante reñida la selección, pero creo que la foto que quedó es bastante significativa. Y trae buenas fotos. ¿Por qué demonios Javier Duarte es el Prista Perfecto? Pues yo creo que porque terminó aplicando a la perfección todas esas mañas que en teoría no debería de haber utilizado. Y tú recordarás cómo a Duarte nos lo vendieron como esta figura del nuevo PRI. Él fue el inicio, hace aproximadamente ocho años, de este paradigma que nos quiso vender el propio PRI, por cierto. De una nueva generación de PRIistas que de alguna forma significaban un cambio. Pero la verdad, y también recordarás perfectamente a Vargas Llosa cuando en el principio de los noventas nos decía que el PRI era una dictadura perfecta. Hablando de cómo había un sistema político que se lograba mantener pese a la corrupción. Y Duarte a final de cuentas terminó repitiendo todas esas mañas, llevándoles por supuesto a un nuevo nivel. Javier, que si quieres ahorita lo platicaremos con ejemplos bastante, yo te diría que casi grotescos, ¿no? Pero termina siendo de nuevo la misma historia que ya conocíamos. Y a lo largo de esta investigación periodística, que eso es este libro, nos damos cuenta que realmente Javier Duarte fue una construcción de los propios PRIistas, de sus padrinos políticos que ustedes descubrirán ahí quiénes fueron. Y la verdad es que uno se da cuenta que desde antes de que llegara a ser gobernador ya llevaba a la práctica varias de estas acciones que luego quedaban en evidencia en sus acciones. Arturo Ángel, usted recordará, es justamente uno de los periodistas que hace el trabajo de investigación sobre las empresas fantasma. En este trabajo tengo entendido que, por supuesto, en el reportaje publicado se quedan muchas hojas porque no alcanzan a entrar en el reportaje, porque no se centran en distintas cosas, porque no se puede abarcar en un reportaje de internet, en un reportaje de investigación, absolutamente todo, pero sí en un libro. Y es toda la investigación de las empresas fantasma, por lo menos la que logras realizar. Sí, te diría que el libro es una investigación periodística en varios niveles. Uno de ellos es el de las empresas fantasma, que viene en un capítulo que justamente se llama así. Y creo que viene a cerrar un poco la dimensión de lo que nosotros reportamos en su momento. Como recordarás, cuando nosotros publicamos el reportaje, revelamos que eran 20 empresas, con las cuales pasaron 700 millones de pesos. Empresas que, haciendo un recordatorio muy rápido, eran empresas que existían en el papel, tenían su RFC, su cuenta bancaria, pero cuando tú ibas a la dirección de la empresa, pues nunca la encontrabas. Había un terreno baldío, había una casa particular, y cuando buscabas a los empresarios, resultaba que eran personas de bajos recursos. Bueno, esas fueron 20 compañías. Pero como bien mencionas, teníamos otras pistas y nos fue llegando otra información e hicimos, avanzamos con esa investigación periodística, y los resultados los van a encontrar en este libro. Solo para darte un ejemplo, la red que nosotros presentamos en su momento, en comparada con esta, en realidad era 20 veces más grande. Uf, 20, de una dimensión mucho mayor, no estamos hablando de 20 empresas, sino de casi 400, solamente de esta red. Lo que ustedes van a encontrar en estas páginas es la revelación del despacho que las creó, sobre el cual, por cierto, déjame decirte, no hay ninguna investigación en contra de ellos. Pero además van a descubrir la mecánica. A ver, por ejemplo, tuvimos acceso en la investigación para este libro a la declaración, ¿recuerdas a Xochitl 3? Sí, claro. No, que se volvió... A ver, de hecho hay un capítulo, hay un capítulo que se llama Las mujeres, las mujeres que rodean a Javier Duarte. ¿Por qué? ¿Por qué dedicarle un capítulo a las mujeres? Porque lo que nos dimos cuenta en la investigación, Javier, es que los tres ejemplos que ponemos, el de Karime, la esposa del gobernador, el de Xochitl, y el de Gina Domínguez, que fue su vocera, resultaron ser personajes significativos... Y claves. Y claves en este entramado de corrupción. Yo te diría que Javier Duarte termina siendo el eslabón de su propia historia, del capítulo de Veracruz. Vamos, todos conocemos su figura, sabemos quién es, pero él termina siendo un integrante más. Y se me hace que en una de esas, y ustedes tendrán la mejor opinión cuando lo lean, ni siquiera es la mente maestra detrás de todo ello. Qué interesante esto que dices. De Karime ya se ha mencionado muchas cosas, pero en el caso de Xochitl 3 tuvimos acceso a su confesión ante un juez, que fue una confesión privada, pero en esta investigación pudimos conocerla, y yo la pude escuchar completa, y se revelan unas cosas interesantísimas, al punto en que déjame también adelantarte que ella va a ser un testigo clave en el juicio que viene el próximo año en contra de Javier Duarte. Y cuando tú escuchas ese testimonio, ella revela, por ejemplo, la empresa a través de la cual le compran su casa, ¿recordarás este escándalo? ¡Wow! Sí, claro. Era una empresa de esta red de compañías fantásticas. Lo que nos viene a confirmar, además, que las empresas no solo las usaban para recibir dinero público, sino para operaciones incluso de lavado de dinero. Pero ella menciona personajes claves, menciona un personaje, un político, que hasta el día de hoy no está en la cárcel, al contrario, está protegido por un fuero, pero a mí una de esas se me hace que también está protegido por todo lo que sabe. ¿Por qué está en la cárcel, Javier Duarte? No por el tema de tenemos razones de sobra para que esté en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel en este país, en donde estamos acostumbrados a la impunidad, a los exgobernadores en fuga, por qué él está preso? ¿Se logra identificar en qué falló? Mira, cuando hacíamos la investigación para el libro, uno de los retos que nos planteamos del inicio era hablar no con las personas que se le habían pasado denunciando a Duarte siempre, esos ya los conocemos, sino hablar con la gente de su círculo íntimo. Aquí van a encontrar los testimonios de su mejor amigo, de su contador, de uno de los que fue sus asesores personales. También por eso nos enteramos de algunos datos ahí bastante sorprendentes. Y yo les preguntaba eso a ellos, ¿no? ¿Por qué Javier está en la cárcel? Y lo que ellos nos dicen es, y la respuesta de ellos, y está plasmado ahí, es, pues porque para este sistema político dejó de ser útil después de varios años. Javier Duarte cae, y no hay que olvidarlo después de que el PRI pierde Veracruz, después de que hay una... Ese es un dardo de precisión. Pero después de varios años, y no hay que olvidarlo, Javier, en que el propio Duarte se convierte en un activo político relevante. Hay que recordar los dos primeros años de su gobierno, las fotos. Él se convierte en el impulsor de la campaña, o en uno de los principales impulsores de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, porque Duarte ya llevaba dos años en el gobierno. Entra en 2010, claro. Sí, exactamente. Hay que irse a esas fechas y ver todas las fotografías. No, ves las fotografías de este extraordinario trabajo periodístico, de verdad. Y lo peor es que cierras como todo un escritor de novela, porque dices, Duarte preso, pero... Y le dedicas un capítulo a lo que viene, a lo que viene, Arturo, que bueno, pues lo dejaremos, por supuesto, en suspenso, porque es una historia que está lejos de acabar. Sí, muy lejos. Simplemente el capítulo Veracruz, solamente, tiene personajes clave, ustedes los van a ver ahí, que están fuera, en contra de los cuales no hay acusaciones, pero más aún, riscosalíndonos del tema de Veracruz, aquí encontrarán las opiniones de expertos, como el propio Aristóteles Núñez, como Luis Pérez de Hache, donde nos dicen, ojo, las empresas fantasmas no las inventó Javier Duarte, es un cáncer que lleva consolidándose por años, y que en los procesos electorales, como el del 2018 que viene, pueden ser un elemento clave para el mal manejo de los recursos. De Editorial Grijalvo, de Arturo Ángel Duarte, el priista perfecto, un libro imperdible, de verdad, para tratar de entender, en dónde estamos parados, llega, me parece, en un extraordinario momento, Arturo, de verdad, a revisarlo, de verdad, a no olvidar lo que sucede, no, por estar en la cárcel, se resuelve, no es un caso atípico, no es un caso atípico, no es único, así que, bueno, se puede encontrar ya en todos, en cualquier lugar, en las próximas semanas, estará llegando a todas las librerías, porque además, yo te diría que a mediados, finales de diciembre, y a lo largo del mes de enero, lo estaremos presentando también aquí en la Ciudad de México. Perfecto, Arturo Ángel, de verdad, ya sabes que somos tus fans, gracias por el trabajo, de verdad, Arturo Ángel Duarte, el priista perfecto, lo estaremos revisando, y, por supuesto, una referencia obligada rumbo a 2018, gracias por estar por acá. Gracias por ver el video.